Uno de los puntos fuertes de nuestro laboratorio es la capacidad de producir productos innovadores en el ámbito de la accesibilidad audiovisual, fundamentalmente en proporcionar servicios y productos de subtitulado y audiodescripción, tanto en el cine, en el teatro, en los museos como en la televisión. Tras muchos años de desarrollo, el laboratorio en este momento está suficientemente maduro para exportar este conocimiento a la sociedad y en ese sentido nos hemos constituido como el centro técnico de referencia en el seguimiento de la accesibilidad en la televisión.